No le voy a poner ni ajo ni cebolla, que si no después se queda demasiado aguado y el condimento pierde todo su sabor. Lo tendría que haber preparado antes, ya estaríamos comiendo. Si es que hablo demasiado, no tendrás hambre, ¿no? Espera, ¿no te piensas que soy un desastre? Ya ves que a mí las primeras citas, pues, no es lo mío. La hizo ayer mi madre, me dijo que estaba aliñada con... ¿Vinagreta? No. ¿César? No. Vinagreta de franguesa. Ménage a trois. ¿Sabes qué es un ménage a trois? Oye, tú ponle mucho condimento que si no el pobre chico lo encontrarás soso. Y ya sabes que a nosotros las cosas sosas... Se quedan para las sobras. Vale, a ver, mamá, ¿le pongo ajo, cebolla? No, que si no queda aguado y no tiene sabor. ¿Hasta qué hora estaréis? Porque nosotros de momento estamos haciendo cola en el banco. Pues no lo sé, mamá, no lo sé. Nosotros cuando estemos te aviso y volvéis. Oye, bimba, por seguridad, pero si necesitas, ya sabes. Ya, mamá, ya. En el cajón de mi dormitorio ya sabes lo que hay. Mamá, os juro que ya está aquí, ¿vale? Luego os llamo. Joder, tío, que me está proponiendo un trío ya sin conocernos. Os hace la tonta para ver cómo reacciona o no tiene ni idea de qué es un ménage a trois. Dilo primero que se te pase por la cabeza. Coliflor. No, no, tío, ¿cómo vas a decir coliflor, tío? Otra cosa. No lo he probado. ¿Qué? El ménage a trois. Ah, ¿no? No sabes lo que te pierdes. Está buenísima. Buenísima. ¿Y tú qué es lo que buscas? ¿Yo? Sí, tú. ¿Yo? ¿Qué buscas tú? No sé, ¿y tú? No sé. Algo buscarás, ¿no? Sí, porque tú también buscas algo, ¿no? Sí. Yo busco... Yo busco... Yo busco... Yo busco... Busco a alguien que me ayude a robar. ¿Tú atracas? Empiezo. Mis padres sí lo hacen. Son más criminales que no ladrones. Les va más el rollo sangre, ¿sabes? No, no. No, sangre no. O sea, no me gusta llegar a este extremo. Pues a ellos sí. Y cuanto más, más les gusta. De hecho, ahora estará atracando un banco. Dicen que ya tengo que empezar a hacerlo. Que les ha costado mucho tiempo llegar hasta donde están. Y que no quieren que la vaga de su hija les deje ridículo. Es novata. Sí. No me dejan hacerlo sola. ¿Y cómo es que no vas con ellos? No me gusta hacer un manager a trois. Cabrona, ¿sabías lo que era? Claro. Yo te voy a enseñar. ¿Cuándo empezamos? Ahora. Venga. Venga. Tengo el sitio perfecto para la ocasión. ¿Preparada? Ajá. Niños, es fácil para empezar. Vale. Joder, con esto no pasamos desapercibidos. Eso díselo tu madre. Sí. Venga. Sin sangre, ¿vale? Sí. Vamos allá. Te dije sin sangre. Ha molado que te cagas. ¿Repetimos? Dale.